Hola chicos bienvenidos a este nuevo video de minecraft Estamos en el episodio numero 3 de la serie continent Así es y bueno Estamos aquí en la isla normal donde spameamos Y aquí me dijeron que había algo ahí arriba en la casa Que explorara, que en donde había obsidiana había diamante Creo, pero como voy a romper la maldita obsidiana Con un pico de piedra, no lo creo Y bueno, vamos a ver arriba de la casita ¿Qué podemos subir? ¿Podemos subir con las hojitas? Así es, a ver vamos a subir, no se puede subir por acá Ah, no se si se puede romper La casita, creo que si, no Aquí que habrá, no quiero romper Ahí, es mi casita hermosísima Hermosa, a ver vamos a subir chicos Vamos, subimos, 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 subimos Subimos, subimos, subimos Aquí, no hay nada Ah, miren hay un cartel que dice Organiza todos los ítems en cofre Se ordenan, wow, a ver No lo entendí ni madres Pero organiza todos los ítems En el cofre Se ordenado Wow, pues no lo entiendo, no importa Vamos a poner la armadura Eh, ahí que es Se podrá ir allá Pero necesito ir en orden Eh, orden perfecto O sea, ahorita ya fui a la del desierto Pero nos falta explorar Pero luego exploraremos Primero vamos a reunir los puentes Y todo eso A ver, ahora sigue Eh, ¿qué isla sigue? Creo que sigue la isla de Aguanten ¿Qué me traigo para poner bloques? Eh, me tendré que poner Me dijeron que también en el agua había un Un diamante O yo que sé ¿En dónde vieron qué agua? Ah, aquí miren Ahí que hay Obsidiana Ok Entonces vamos a tapar eso A ver Híjole Eso me faltaba Nada más Entonces vamos a romperla Eh, pues Ahorita volvemos Ok, porque esto va a tardar muchísimo En romperse Ya chicos Por fin se rompió esta maldita obsidiana Ok, pues Ay, pero el diamante No lo puedo mirar Ah, qué feo Ok, no importa Ya tenemos ahí diamantito Vamos a quitarle el agüita Ah, pues sí Vamos a quitarla Vamos a quitarla con las hojitas Para que no haya problemita A ver La quitamos Aunque creo que sí hay agua, ¿no? Ahí Si no, pues ya la regué Ahí está Sí hay agua ahí Yo acabo de ver hace rato Ahí está el agua Entonces pues vamos a minar En esta parte No, la carne la voy a cambiar Con mi amigo el Brian 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 Dame carne Brian Ahí está Brian, gracias Ay, güey Pero ¿Cuántas quieres? ¿Seis? ¿No? Por seis chuletas No importa Por dos de carne ¿En dónde habrá este? Oh, miren un pollito El pollito, el pollito, el pollito Ya valió madre eso A ver Vamos a dejar La carne podrida ¿Y dónde me dijeron que minara? No, no me dijeron Pero pues ¿En dónde estaría bueno minar? A ver, no habrá aquí diamante O algo Algo que nos sirva Iron Es lo que quiero yo Porque puro oro Puro oro Puro, pero puro oro Nada más oro miné aquí A ver Entonces vamos a A minar algo de De piedrita De todos modos Necesito piedra Para ir a la otra isla Así que no tenemos Que poner un poquito A minar Y obtener minerales O yo que sé Pero pues Lo que encontré Era puro oro Puro oro A ver si bajaremos Un poquito ¿Creen que encuentre Puro diamante? Puro diamante No, no Que va a estar Puro diamante Ay, miné así Por la grava Por si grava Miné así Pero pues ya ni modo A ver No hay nada por acá Nada por allá Pura piedrita Pero aún así La piedra me sirve Porque necesitamos Para el Para hacer el puentecito Para llegar a la otra isla Que sigue la de la jungla Creo que es la siguiente isla Ahorita voy a ver Porque no soy seguro Pero es a lo hardcore Ay, pero cuánta grava hay Miren, más oro Más oro Pero más oro Por favor, diamantito Un diamantito ¿Qué les cuesta? Oh, miren Un ajo Oh, hay cosas Pero bueno Chepo, ¿cómo sabés Que ya había cosas? Pues mira a lo hardcore A lo hardcore minando Se encuentra todo fácil Ay, mira ¿Qué dice aquí? Oh, un disco Ah, un maldito disco feo A ver Ya, ya, ya No te la jales Ya, quita esa cosa Ya A ver Creo que te dan lo grito No sé ¿Qué cosas te darán? Aquí hay otra cosa Maldito oro Puro oro, chicos Puro oro Y grava, grava, grava Mira lo que más me encanta Ay No, por poco hoy me caigo Bien Vamos a dejar ahí sonando esa cosita La cookie box Subiremos Subiremos Minaremos esto Muy bien Creo que con esto es más que suficiente No sé si No, ya no tengo Pondré la piedra de mushroom Aunque tal vez me puede servir para otra cosa ¿No creen? No, ya voy a quitar esa cosa Ya está muy chido Voy a bailar, chicos Voy a bailar Mirenme, miren Voy a bailar A ver, ya Ya Ya, ya, ya Esa cosa ya la quiero quitar Ok, vamos allá A la siguiente isla Oh, no es la de hielo, ¿no? A ver Aquí dice ¿Qué isla es la siguiente? Pero en el libro En el libro Pero ¿Cómo distingo las islas? De libro, de libro, de libro Vamos a tirar ese cofre El librito Bien Ah, acá está Eh, jungla Es la jungla Jungla, jungla Luego sigue la de clay ¿La de clay? ¿Cuál es la clay? Aquella es la de clay, ¿no? Sí, es la de clay Aquella Entonces vamos a la de jungla Híjole, pero qué hermosura Tengo que ir primero allá Luego para allá Luego, ¿sí? Enforme En este Esa cosa Como se dice En Yo qué sé Pero aquí díganme Si hay alguna cosa Sé que hay cosas Ni siquiera la explore Pero pues lo importante Es ir a las demás islas Eh Nigue Vamos a la otra isla Rara Más rara que viví La de La familia peluche A ver Tun 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 Uno Dos Miren, ahí se ve algo Por aquí voy a ver Toda la isla, ¿eh? Nada más veo bloques vacíos Ahí Pero toda la isla Se ve pura desierto En serio que No creo que haya nada Allá abajo Lo que sí creo es que Arriba hay algo Pero pues ya lo Ya lo obtuve Había un cofre Con no sé qué cosa Y sí lo tomé todo Nada más que abajo No creo que haya nada Porque había Bedrock Y no se puede Minar obviamente Y no sé Es indestructible Y aquí se va a quedar Cerquita la otra isla La de ¿Cómo se llama? La del hielito Ya vamos a atravesar Aquí directo No, que Pero está lejísimo Todavía Necesito mucha piedrita Aunque me dijeron Que también había diamante Ya lo encontré Lo que no encuentro Es iron Por hacerme un pico A ver si encontramos En esta isla No voy a decir Che, domina toda la isla Porque va a ser imposible A mí casi no A mí casi no soy De esas personas Que les gusta minar Me gusta más Este Pues ahí Meterme ahí Con las momias A ver qué hay aquí En la jungla Supongo que va a haber Gorilas O Goxila Ahí Goxila O Chenglong Chenglong Es en una ¿Cómo se llama? Una jungla Que creen que haya Ay Estás entrando a Barsen A Best League Ahí Rompemos el bloque Bien Desagramos las de estas Y Tenemos Eh, eh Oí TNT Oí TNT Oí TNT Oí TNT En serio Oí TNT Aquí oí TNT Aquí oí No sé si estoy Pero yo oí Chicos Se los aseguro Que oí Así como cuando Prenden la TNT Wow Aquí me suena trampa Y sí pues Miren chicos Ya vieron Tranquilos Porque debe de haber Aquí unas cositas Ahí que te avienten flechas Oye Eso sí es trampa Y sí pues miren Está saliendo Eh Ya vieron Ya vieron Les dije Les dije Yo les dije Bien vamos a bajar Vamos a ir No mames Que jaladas Me espantaron Eso que son Goxilas O Monos Son hamsters Hormigas No Hormigas Por aquí Hace el spawn Por acá Por acá Ay ¿Qué es esto? GG Para allá Eh Me seleccionas GG Para allá Eh hay un letrero Y se guarda Y usa todos los materiales Ok Ahí Espérense No Eh Tien 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 Eh Venganse Venganse Tengo fuerza Tengo fuerza Bien Perfecto Perfectísimo Eh un oso No mames No mames Oh aquí está otro cofre Espérate oso feo Espérate oso Eh ya me están llegando Pero muchos Oh esos son hamsters Hay osos Hay esqueletos No esos esqueletos No se ven hardcores GG GG Pero por qué GG Allá a la derecha Izquierda Oh derecha Derecha Izquierda Vale Vale Ahí está otro Vénganse bebés Vénganse 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 Eso Así se hace Chepo Así se hace Muy bien Pues este Este mundo está chido Nada más que no sé Para dónde ir Wow Están empezando a pedrar Estos güeyes Vamos Vamos rápido Rápido Llegamos por acá Subimos 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 Bien Por acá Wow Aún no se puede subir Por acá Ponemos esto aquí Ahí está Bien Entonces Ah Me caigo No veo nada Ahí arriba Aquí abajo De ver algo Romperemos Esta cosita A ver A ver A ver No tengo una hacha Por ahí O un pan A ver Vamos a romper Rompemos Romperemos Eh sí Ahí está el spawner Vamos a romperlo De una vez Y Y Y Y Y Y Pongamos una manzana Maldición Maldición Eh ahí está el spawner También Maldita sea Pero eso es de cerdos ¿No? Ah rompelo De todos modos Ay no No Espérate 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 Wow 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 Eh Me matan Me matan No 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 Sube 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 Bien Bien Ponemos la piedra Ay casi me matan Casi me matan Que onda Hamster Feos Ya son muchos Pero bueno chicos Hasta aquí Le vamos a dejar Eh ya saben si Ay aquí tengo uno a la izquierda Ya saben si les gustó este pequeño episodio de Continents Pueden dejar su like Suscribirse a este canal Y nos vemos hasta la próxima Un saludo y un abrazo Que estén muy bien Bye Se cuida